Una túnica muy deseada, necesito de costura Hilo al color y buena mano, buen gusto de unión y par de enmiendos Una túnica muy deseada, fue sorteada por soldado Echada en tierra por la suerte, echado por dados inocentes Esa túnica aún, es blanca y púrpura Hasta reserva colores, que ni con ojos podemos ver Si descubres mi señor, enrédate en esa túnica Su gusto y tonos de flores, es alta costura Una túnica muy deseada, necesito de costura Hilo al color y buena mano, buen gusto de unión y par de enmiendos Esa túnica aún, es blanca y púrpura Hasta reserva colores, que ni con ojos podemos ver Si descubres mi señor, enrédate en esa túnica Su gusto y tonos de flores, es alta costura La, 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 la Si descubres mi señor, enrédate en esa túnica Su gusto y tonos de flores, es alta costura